Por eso, ¡seré seré mío! Los protos dicen que los Zergs están OP, los Zergs dicen que son los menos OP de todos y los Terran son OP. Entonces, ¿quién es OP? ¡Todos son OP! Daniel Van Haken pregunta que si participaría como caster en el torneo de la Liga de Naciones del modo Arconte de Blizzard. Hay gente que me ha dicho en estos días que si me metería en ese asunto, yo se los digo y se los repito. Si hay cosas de la Blizzard y algo así que yo no conozca, que estoy seguro que no conozco, háganmelo saber y postúlenme. Yo no sé qué está pasando porque como yo no me conecto en las redes sociales, yo no sé qué es lo que pasa y pasará. Y eso es algo que me resta competitividad, pero es algo que tengo que aceptar, pues es una de mis debilidades. No es mi fortaleza la cuestión de las redes sociales. Así que, si hay alguna cosa así de la Blizzard, algún torneo así que ustedes digan, wow, SlayerFast aquí sería una maravilla del mundo. Ayúdenme porque me harían un gran favor, literalmente. Rancés Pepe pregunta que si tengo hermanas. No, no tengo hermanas, soy hijo único. Y me pregunta también cómo es que me gustó narrar StarCraft. Bueno, yo empecé a narrar StarCraft porque vi básicamente el alfa o el beta de StarCraft en... A StarCraft 2 me refiero. Cuando iba a salir, Blizzard empezó a sacar unos videos donde hacían resúmenes de cosas que estaban planeando que salieran en el juego como tal. Estoy hablando antes de que se anunciara el beta de StarCraft 2, las alas de los Trululús. Desde ahí me emocioné y me di cuenta que en YouTube no habían narradores o locutores o showcasters o lo que tú quieras llamarlos que hicieran videos decentes de StarCraft 2. Así que dije, bueno, let's go. Y fue cuando empecé a hacer esta cuestión. También pregunta que si quisiera narrar torneos en vivo como la BlizzCon. Y saludos desde México. Saludo para la gente de México y saludo para Rancés. Como seguía diciendo. Lo de BlizzCon tal vez, yo no digo que no. Yo siempre mantengo las puertas abiertas para lo que sea. Sin embargo, lo de la BlizzCon es medio complicado porque hay que ver cómo serían detalles técnicos. Todo ese tipo de detalles. Pero, quién sabe, a lo mejor en el futuro. Daniel M. pregunta que por qué tengo la voz tan sensual y que si puede curar el cáncer. Yo opino que si tú planeas, si piensas que lo puedes lograr, si mi voz en teoría puede curar el cáncer. Y lo de la voz que sea sensual, me alegro que mi voz excite esas partes internas que a ti tanto te agradan. Germain Ordaz pregunta que si narraría alguna partida de héroes de la tormenta, Heroes of the Storm. Sí, de hecho yo narré antes de que saliera el juego, creo que fue en Alpha. Ellos sacaron un video promocional para que uno hiciera una narración sobre lo que estaba sucediendo. Y lo hice, tuvo relativo éxito, está en mi canal. En el futuro, tal vez, no digo que no. Sebastián González pregunta que si es verdad que todo es táctico en tu vida. Todo, absolutamente todo lo que pasa es táctico. Ponte a analizarlo, de verdad. También pregunta que si de verdad quiero el correo de su hermana. Sí, Sebastián, quiero el correo de tu hermana y a tu prima, el Facebook, lo que sea, Twitter, Instagram. Preferiblemente cosas audiovisuales. Sería bastante interesante. Sebastián González también hizo una ráfaga de preguntas, por lo visto. Y pregunta que si me volvería a desaparecer en el futuro. No, no planeo hacerlo. Eso no es una cosa que se planea. También pregunta que carrera estudio. Estudio ingeniería en informática. Y que si soy su amigo. Claro que soy tu amigo, Sebastián, por Dios. Cristian Jesús Arrieta pregunta. Que si pienso incluir otros juegos en mis videos. Sí, es probable. Es probable. Yo siempre estoy tratando de chequear, a ver, de tantear el agua. A ver si existen otros videos que sean interesantes para el público. Para ver si se atrapa o se capta. Público que no sea específicamente de Starcraft, ¿no? Y eso lo hice, por ejemplo, con Battlefield. Lo hice con Skyrim. Lo hice con LOL. Lo hice con Dota. Lo hice con varios juegos. Y no siempre generan el resultado esperado. Así que por eso, hay veces que no se continúa con el asunto. César Augusto Oropesa pregunta. ¿Por qué siempre auspicias los productos que consumes? Como el café Pedro López y el helado Trolulú. Bueno, César, te diré. Yo no sabía que existía el café Pedro López y el helado Trolulú. Eso es pura coincidencia. Literalmente. Que existiera realmente algo que se llame Pedro López y helado Trolulú. Por ejemplo, el café Pedro López fue una cosa que se me ocurrió en un momento en una grabación. Eso fue en vivo que se me ocurrió decir café Pedro López. Porque sonaba genérico. Literalmente. No tiene absolutamente nada que ver con que exista o no esa compañía o la compañía que hacen los helados Trolulú. Yo tampoco sabía que existían helados y que se llamaban específicamente Trolulú. De hecho, yo me vine a enterar de eso. Fue en la página de Facebook que me empezaron a linkear los famosos helados. Y dije, wow, básicamente el mundo es chiquito. Las coincidencias existen. Álvaro Cuevas Salinas pregunta que si me gustaría casarme con él. Ahora yo te pregunto a ti, Álvaro. ¿Tú tienes suficiente dinero como para mantener a Slayer Fat? O Suez Aldivar pregunta que si puede mandarme un saludo. O mejor dicho, que si yo puedo mandarle un saludo a él en mi video. Claro que sí. ¡Josué, un saludo para ti! Víctor Puma Falcón pregunta que si alguna vez haré videos de WoW. Tal vez, tal vez no. La cuestión es que ahorita no estoy jugando más Warcraft. Así que no sé si voy a sacar videos. Y trato de no volver a jugar porque yo soy de esos que se envician muy fácilmente. Nicolás Dickinson me está preguntando por qué me llamo Wachi y de dónde salió el sobrenombre. Pues te diré que Wachi, que es la abreviación de Wachifle, es el dios de la mitología nihilista. Y yo creo en el dios de la mitología nihilista. Faker Georgel Neo pregunta que si voy a hacer la campaña completa de Legacy of the Void. La legacía de los Torululus. Yo planeo, tal vez, no, no. Eso sí, no estoy seguro que si voy a hacer algún video de la campaña de Legacy. Porque yo intenté hacer videos de la campaña de las alas de la libertad. Las alas de los Torululus. Y llegué creo que hasta la cuarta, quinta misión. Pero dejé de hacerlos. Tal vez pueda retomar el asunto. Creo, no estoy seguro. Creo que yo dejé de hacer esos videos porque la receptividad no era la esperada. Tal vez cambiando el formato. Tal vez haciendo otra cosa pudiera retomarlo. Fernando Rosales y Luis Alejandro básicamente me están preguntando que si haría torneos. Específicamente Luis pregunta que si quisiera participar o debería participar en torneos nacionales y latinoamericanos. Para tirarme como caster oficial. Así como Fernando Rosales me pregunta si haría un wachitorneo. Tal vez haga un wachitorneo en el futuro. La cuestión es que eso toma mucho tiempo. Eso toma muchísimo tiempo. Hay un nivel de organización que debe existir. Es mucho trabajo. Pero quien sabe. Tal vez se pueda volver a hacer un wachitorneo. ¿Tangananica o Tangana? Pregunta Jared Amuendo. Bueno, te diré que Tangana. Y me preguntan por acá que si retomaría LOL. O League of Legends. Tal vez. Yo intenté hacer los videos de LOL. Si detallan son un poquito más producidos que el resto de los videos. Así como lo fueron los que fueron. O mejor dicho los de Battlefield. Precisamente para apostar un nuevo mercado que a la final no dieron los numeritos que tenían que dar. Es mucho trabajo hacer esos videos para la recepción que estaban teniendo. Así que por eso dejé de hacer por ahora videos de LOL. José Manuel Gómez Cornejo. Pregunta que ¿A qué días y en qué hora en específico juego StarCraft 2? No estoy interesado en Stalkers. O en Persecutores. Juan Carlos pregunta que si tengo canal en Twitch para que me vea en vivo. Te diré que ya yo intenté hacer un stream de Twitch. Y te diré que básicamente no tengo suficiente conexión a internet para generar un stream en HD. Por eso no hago stream. Vladimir Gómez González pregunta que si soy gay. No, no lo soy. ¿Por qué necesitas pareja? Porque creo que podemos aquí conseguirte algo como para tu ring. Max Cornejo pregunta que si voy a hacer alguna vez Let's Plays. Tal vez. Tal vez. Todo depende. Porque yo intenté hacer algo como eso con lo de Skyrim. Y cuando empecé a jugar por ejemplo Max Payne. Y otro juego que no recuerdo. A lo mejor lo intento para ver. Para ver. Porque hay que diversificarse en StarCraft. Y también me pregunta sobre la cuestión del farmaceuta. Está digamos que está en este momento en una misión especial. Christian Sánchez Medina pregunta que ¿Cómo conocí StarCraft 2? Hermano cuando salió Warcraft 2. Al rato salió la expansión. Conocí a la gente de. Bueno no conocí a la gente de Blizzard. Conocí a Blizzard. Que estaba haciendo Warcraft 2. Me enteré que existía Warcraft por lógica. Jugué esos dos juegos. Me encantaron. Y salió justo ahí. Cuando conocí a StarCraft 2. ¡Pam! Salió StarCraft. Y básicamente fue un orgasmo pues. Era. Un muchacho. Y wow. Eso fue maravilloso. Salió Brood War. Eso fue un éxito total. En esa época yo no conocía la movida de Corea. La conocí como a mediados del 2000, 2002 aproximadamente. Me enteré de lo de Corea. Me empecé a emocionar. Pasaron cosas. Fue una maravilla. Y al rato salió StarCraft 2. Y fue. Todo lo demás fue pasado pues. Manuel Manrique pregunta que si colaboraría con gente de YouTube. U otros lados. Por supuesto. Yo siempre he estado interesado en colaborar. Lo he hecho en el pasado. Cabo Dos Santos pregunta que si lo amo. Sí. También me pregunta que si narraría otros juegos. Ya lo he hecho. Pudiera seguir haciendo otros. Busca en... En mi canal busca otras narraciones que te sorprenderán. También pregunta que si jugaría Dota o LOL. Ya he narrado Dota y ya he narrado LOL. Y sí, tal vez. El estilo de música que escucho. Escucho música de la fea, 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 fea. Te pongo este extracto. Maravilloso, ¿verdad? ¿De qué parte de Venezuela vivo? Vivo en Caracas. Política, filosofía, cultura. Todo eso. A mí no me gusta leerlo por video. Porque se toman como escalón para otras cosas. Pedro Chandía pregunta que ¿por qué no hago videos de Counter Strike? Ganaría más adeptos y seguidores en el canal. Sí, es verdad. Pero es que yo Counter Strike casi nunca lo he jugado. He jugado un par de partidas. No tengo ni idea de la movida de Counter. Así que no hay que tampoco meterse en absolutamente todo. Porque GG. Apenas medio sabemos algo de StarCraft. ¿Y crees tú que nos vamos a poner con Counter Strike? O sea, por favor. ¿Cuál es la unidad que más te gusta de la Legacidad de los Trululus? Pregunta Benjamín Carminé. Evidentemente, hermano. Aparte de los Trululus. Que son básicamente el centro de mi vida. Están los Lurkers. Los Lurkers son las unidades más pro. Más emblemáticas de Brood War. Por lo tanto, son las más pro y las más emblemáticas de la Legacidad de los Trululus. Adrián Rivera pregunta que básicamente cómo me siento de haber vuelto. Pues me siento de maravilla. Volver a hacer videos, aunque no lo crean, tiene mucho trabajo. Hay cosas que, sobre todo el tema de las redes sociales, que es lo que más fastidio me da. Pero son cosas que hay que tomar. Hacer los videos cuando uno se pone creativo. Esa es la verdadera parte interesante. Brian Alfredo Geraldo pregunta. ¿Por qué la ausencia de tanto tiempo? Hermano, yo hice un video en estos días. De hecho, mira, te lo estoy linkeando. Para que lo veas. Ahí hablo sobre unas cuantas cosas. Y es básicamente un dos por uno. Porque en ese video hablo de eso. Y hago básicamente un Slider Fat vs. al Mundo. Que es lo que todo el mundo disfruta últimamente. Y es así entonces, señores. Como concluimos esta tanda de preguntas que ustedes me han dado. Por ahora me retiro gustosamente dándote mi más sentido abrazo. Y feliz de hacer otro video para ti y tu entretenimiento. Entre comillas. Este ha sido Slider Fat. ¡Hasta la próxima!